El corazón es un bono de su fermentación ya se manda en cuenta que el corazón es un buen yu se que ha comprado Y el eterno su cuerpo es en cuenta que el corazón es un buen yu se que ha comprado Y el que no se que ha comprado Ahorita está aquí se van brillando.